Mi nombre es Javier López-Rae, soy alumno de Aerodinámics. Una vez acabado mis exámenes de ATPL, he comenzado el curso de Multi-Engine Instrument Rating, que consiste en 40 horas de simulador en el simulador AlSIM de la escuela, más 15 horas de vuelo en el BIMOTOR. Gracias por ver el video.